Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. El intendente Luis It recibió a los representantes del movimiento Somos Mucho Mucho Más, encabezado por la señora Isabel Krausuk. La convocatoria tuvo lugar tras afirmaciones hechas por la directora general del Centro Regional de Educación. Es preocupante lo que ocurrió. Ya la semana pasada, un adolescente le comunica a su madre, que recibió esta encuesta en su celular, un adolescente de 14 años aproximadamente, y donde le hacen estas consultas, unas consultas totalmente atentando a nuestra Constitución Nacional, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra patria potestad también como paraguayos. Y entonces, un grupo de padres, un grupo también organizado de Padres en Acción, del movimiento Frente Nacional Pro Vida, Pro Familia, y somos mucho, mucho más que aglutina a varios movimientos que estamos luchando a favor de la vida y la familia, donde se hace un comunicado, donde se pide a la directora del Centro Regional que pueda explicar cómo es la identidad sexual. Y la primera pregunta que llegó es a los alumnos, ¿verdad? Porque eran preguntas bastante capciosas, donde le decían primero, ¿cuál es la identidad sexual que te identificas? Era una de las preguntas. Y decía allí, varón cis, mujer cis, varón trans, mujer trans y no binario. Para aclarar un poco qué significa varón cis y mujer cis, ¿verdad? Eso significa, luego creo que en una de las preguntas clara que es, digamos, la identidad sexual con que uno nace. O sea, si uno nace varón y se percibe varón, es un varón cis, ¿verdad? Y si una mujer nace mujer y se percibe mujer, es mujer cis. Ahora, un hombre trans es un hombre que se percibe mujer, una mujer trans, una mujer que se percibe hombre, y no binario es que no sabe qué es, ¿verdad? Eso decía la encuesta, que atenta con nuestra Constitución Nacional, donde en nuestra Constitución habla del hombre y la mujer, ¿verdad? Y también otra pregunta decía, sí, en la pandemia, porque esta encuesta es para ciudades de frontera en situación de pandemia. Y la otra pregunta decía, sí, es que tuviste un embarazo. No le pregunta si tuvo relaciones sexuales. Si tuviste un embarazo, hacer la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, un aborto. ¿Te fue sencillo? ¿Te fue difícil? ¿Cómo te atendieron? Etcétera, etcétera. O sea, normalizan esto. Claro, es algo como que normalizar cosas que son anormales en nuestro país. El consejero Pablo Navosat comentó que no ha sido creada ninguna autorización, gestión o acompañamiento en la mencionada encuesta por parte del municipio.